El saludo especial para mi gente desde Nueva York, Brea Frank, Pulso Pop. Yo tú y me sigo disfrutando esto. ¡Ay! Bueno, ha sido una experiencia única e irrepetible. Yo creo que compartir con tantas superestrellas en diferentes áreas, conocer el lado humano, ha sido sumamente interesante. También desarrollar un talento que, bueno, que yo tenía ahí bien guardado el tema del baile, nunca lo había hecho, ha sido una bonita experiencia y sobre todo cuando se combina esto del entretenimiento por una causa. Yo creo que no hay mejor combinación y lo disfruté mucho y yo creo que valió la pena. Bueno, es que yo creo que yo trato de ser yo, simplemente yo no ando con poses, no finjo y yo creo que trato de identificarme con la persona que anda soñando, la gente que quiere retarse a sí mismo, avanzar en la vida, inmigrante como la mayoría de todos nosotros. Yo soy uno más y así quiero que siempre la gente me vea. Si tú supieras que el que más me gustó fue el merengue, no te lo puedo mentir, el merengue, lógicamente el baile del mundo, el que lo lleva a la República Dominicana, me sentí bien, sobre todo tenía mi bandera ahí detrás. Fue un bonito momento.